El ciclista extremo venezolano Daniel Ders buscará la presea de oro en la Copa del Mundo este 13, 14 y 15 de julio se llevará a cabo en Edmonton, Canadá, una nueva válida de la Fise World Series 2018, correspondiente a la Copa del Mundo de BMX, en la cual el ciclista extremo venezolano Daniel Ders buscará una nueva presea para su carrera. Ders, 5 veces ganador de la medalla de oro en los X Games parte como favorito, por lo que intentará reeditar el primer lugar que alcanzó en el circuito de Edmonton el año pasado, cuando logró un puntaje de 90,80, reseñó la agencia venezolana de noticias. Me preparo bien, tengo semanas entrenando y me siento listo para el evento, dijo el criollo en declaraciones a su equipo de prensa. Es la tercera parada y es importante obtener un buen resultado para poder ganar el Tour Mundial. En la primera parada de Hiroshima, Japón, Ders conquistó el tercer lugar en la válida. Previo a ello, en marzo se tituló campeón en la Serie Mundial Fise 2018 que se celebró en Jeddah, Arabia Saudita. En la segunda parada disputada en Montpellier, Francia, el pedalista criollo terminó en la séptima casilla de la competencia, en cuyo válida no se disputó la gran final por condiciones climáticas. Agencias Agencias